Buenas tardes, chiquillos. Vamos a comenzar entonces la clase. Hoy día vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, vamos a recordar algunos conceptos, la demostración de dónde aparece el teorema de Pitágoras, para que ustedes nunca más se olviden de cuál es la fórmula y siempre poder utilizarla. Bien, chicos. Entonces, no se olviden que si tienen alguna duda, usted abre su micrófono y pregunta. No hay aquí ningún problema al respecto. Si tienen alguna duda y no tiene bueno el audio, escriban el chat, pero eviten el chat porque eso me pone más lento el sistema del computador. Sin otra cosa más que decir, comencemos. Ya, así que tengan su cuaderno a mano, su lápiz a mano. La idea es que ustedes aprendan, si es que no lo conocen, que aprendan hoy día el teorema de Pitágoras y si ya lo conocían, que lo recordemos. Esto no era. Bien, lo primero que vamos a hacer es conocer el teorema de Pitágoras. Ya, el teorema de Pitágoras surge porque Pitágoras en su época tomó algunas medidas y analizó varios tríos de números que siempre cuadraban y siempre formaban un triángulo rectángulo. A estos tríos se le llamaban tríos pitagóricos. Aquí me preguntan algo. No, no, no la preguntan. Ya, chiquillos. ¿Ustedes ven lo mismo que yo en la pantalla? Por favor, díganmelo. Sí, sí, profe. ¿Y qué veo? Unos cuadrados, rectángulos, una cosa así. Una demostración visual del teorema de Pitágoras. Muchas gracias, Tomás. Qué bien. De nada. Bien, chiquillos. Ustedes ven aquí en celeste un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Tenemos dos lados que son los catetos y el lado más largo, que en este caso es el lado AB, que es el siempre opuesto al ángulo de 90 grados, que se llama hipotenusa. Esto aparece en una guía de trabajo que les subí. Ya, es para que ustedes la tengan en consideración. Tienen que estudiarla. No es evaluada, no tiene nota. Pero sí deben trabajarla, estudiarla y aprenderla. Voy a ver si puedo rayar en esta cosa. Bien, chiquillos. Tenemos entonces, en este teorema, o sea, en este triángulo, tenemos este triángulo azul que es rectángulo, catetos e hipotenusa. Hipotenusa, que es la que estoy dibujando aquí abajo, que, bueno, ustedes la ven bien, así que no debería ser problema. Si ustedes se fijan, en la base de cada lado se han dibujado triángulos. Entonces, tenemos en el cateto CB un cuadrado de lado CB. En el cateto AC un cuadrado de lado AC. Y en la hipotenusa AB un cuadrado que también tiene lado AB. Ok, esto es porque el teorema de Pitágoras dice lo siguiente. Los catetos al cuadrado, voy a escribirlo para que no se les olvide. La suma de los catetos al cuadrado, el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Y esto se demuestra, es una forma de demostrarlo, es con este gráfico. Si ustedes se fijan, no se van a fijar porque no se ve. Se desapareció, chiquillos, perdón. No quiere jugar conmigo, ahí sí. No alcanza a ver lo que sigue después del igual, del signo igual. Ok. ¿Qué dice? H al cuadrado. Lo escribo en otro lado. C al cuadrado o cateto 1 al cuadrado, más cateto 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ahora sí? Sí, profe. Muchas gracias. Entonces, a ver si esta cosa me deja jugar. O no quiere jugar conmigo esta cosa. Lo voy a mostrar entonces de otra forma. No, 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 aquí. Escucha, adelante funcionaba, no va bien. Ahí sí. Ahí sí. Se me quedó pegado. Ya. Ese cuadrado que estaba en el lado CB y el cuadrado que estaba en el lado AB lo vamos a seccionar y lo vamos a cambiar de posición. Si ustedes se dan cuenta, las áreas de esos cuadrados completan perfectamente el área del cuadrado que estaba abajo. ¿Se entiende de eso, chiquillos? No mucho. No mucho. Vamos a verlo de nuevo. Está un poco lenta esta cosa, pero vamos que se puede. Sí, Elías, ya esperes un poquito y les voy a dar esa instrucción. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Qué dice aquí? Dice que tenemos dos cuadrados en los catetos de un triángulo rectángulo. Si ustedes se fijan, están pintados de distintas formas. Si yo tomo esas partes pintadas y las muevo de forma adecuada, al cuadrado que está abajo, se va a pintar completamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo el área de un cuadrado del cateto y el área del otro cuadrado del otro cateto, es lo mismo que el área del cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que está gráficamente aquí. Que si yo tengo el área del cateto o del cuadrado del cateto uno, más el área, que el área recuerden que es multiplicar el lado por sí mismo, por eso está el cuadrado. El cuadrado del lado del cateto dos, eso va a ser igual al área del cuadrado de la hipotenusa. Yo creo que con esto no se le olvida más la fórmula, pero también tenemos que aplicarla. Por eso quiero que veamos este otro dibujo, o este ejercicio. ¿Cómo lo utilizamos? Siempre que usted tenga un triángulo rectángulo, ustedes ven aquí ejercicio cinco, ¿cierto? Dice, haya la medida en metros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden tres y cuatro metros. ¿Sí? ¿Se ve? Avísame si se ve, por favor. Sí. Ahí se ve. Gracias. Entonces, primero tenemos que identificar cuáles son los catetos. En este caso, en el triángulo de acá, los catetos son del lado de cuatro metros y el lado de tres metros. ¿Quién me puede decir cómo identifiqué cuáles son los catetos? No se amontonen de uno. Porque son los que están en noventa grados, los que están como... Los que están formando el ángulo de noventa grados. Muy bien, Lucas. Los lados que forman el ángulo de noventa grados son los catetos. Ellos son los que se van a sumar. Cuatro al cuadrado más tres al cuadrado, igual a H, que la desconozco, que es la hipotenusa, al cuadrado. Entonces, ahora resolvemos. Cuatro al cuadrado, dieciséis. Más tres al cuadrado, que es nueve. Igual a H al cuadrado. Dieciséis más nueve es veinticinco. Igual a H al cuadrado. Y H al cuadrado, vamos a extraer la raíz. Sería entonces la raíz de veinticinco, que es igual a H. ¿Y qué es lo que estamos calculando con la raíz? Nos estamos preguntando qué número va a multiplicarlo por sí mismo. Me da el veinticinco. Entonces, tenemos dos posibilidades. H es igual a cinco. O bien, H es igual a menos cinco. Porque si yo multiplico menos cinco por menos cinco, también me va a dar veinticinco positivo. Siempre me va a dar dos respuestas. Entonces, la pregunta es, ¿Cuál es la que me sirve? ¿Qué respuesta es H? ¿Cinco o el menos cinco? Vamos, vamos, lo espero. ¿Qué piensan ustedes? Cinco positivo. Cinco positivo. ¿Por qué, Leomar? Debido a que la raíz es positiva. Si en esta lógica, debería ser positivo el resultado de la raíz. Ya, ok. Si aprendimos bien el tema de las raíces, sabemos que el resultado debería ser positivo. Pero, si llegáramos solamente a esta parte, podríamos dudar. ¿Cuál de las dos respuestas? Geométricamente, ¿qué significa cinco? Chiquillos, esto es una distancia. Por lo tanto, la distancia tiene que ser positiva. Como me están pidiendo cuánto mide, haya la medida en metros, no existe la distancia negativa. Por eso, el resultado de H es cinco positivo. Si estuvieran preguntando solamente el valor de H, sin darnos el triángulo, estaríamos dando dos respuestas. Puede ser cinco o menos cinco. Pero como me están hablando de una medida, y la distancia es un valor positivo, vamos a dar de respuesta que H es igual a cinco. ¿Se entendió eso? Sí. Gracias. Profe, entonces la distancia siempre es positiva. ¿Para anotarlo? Cuando hablamos de distancia, la distancia siempre es positiva. Vale. ¿Ya? Aquí dice, haya la medida en centímetros de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden cinco y doce centímetros. Aquí nos la pusieron fácil. Ya nos dijeron que los catetos miden cinco y doce. Entonces, ¿qué debemos hacer? Rellenar. ¿Cómo rellenamos? Cateto uno, el cinco. Cualquiera de los dos catetos es el primero, no hay un orden específico. ¿Ya? Cinco al cuadrado más doce al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Veinticinco más ciento cuarenta y cuatro va a ser igual a h al cuadrado. Y esto nos da ciento sesenta y nueve es igual a h al cuadrado. Entonces la pregunta es, ¿qué número va a multiplicarlo por sí mismo dos veces? ¿Me da el ciento sesenta y nueve? ¿Están medio dormidos, chiquillos? No, yo por lo menos. Trece. Trece o menos trece. ¿Ya? Siempre me da las dos respuestas. Pero cuando les preguntan ¿Hay a la medida? Usted nota respuesta. La distancia o la medida de la hipotenusa es trece centímetros. ¿Por qué en centímetros? Porque nos dieron los catetos en centímetros. ¿Ya? Hasta el momento hemos tenido siempre la hipotenusa como incógnita. ¿Qué pasa si ahora la incógnita es el cateto? Se hace lo mismo. Primero hay que identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Acá no se ve claramente cuál es el ángulo recto. Porque aquí está mostrando un ángulo. No sé, quedó mal dibujado el ángulo recto. Entonces lo tiene que analizar. Gráficamente, ya que no se ve muy bien. Si no estuviera escrito arriba yo tendría que fijarme que el diez es el lado más largo. Por lo tanto, debe ser cateto del lado B. Entonces, rellenamos nuevamente nuestra fórmula. Primer cateto, ocho centímetros al cuadrado. Un segundo cateto, B al cuadrado. Eso tiene que ser igual a la hipotenusa que es diez al cuadrado. Y resolvemos. Ocho al cuadrado, sesenta y cuatro, más B al cuadrado, igual a cien. Y despejamos nuestra incógnita. La incógnita en este caso es B. B al cuadrado va a ser igual a cien menos sesenta y cuatro. B al cuadrado va a ser igual a treinta y seis. Y nuevamente la pregunta. ¿Qué número por sí mismo me da treinta y seis? Tenemos dos opciones. B es igual a seis. O B es igual a menos seis. Pero como ya lo dijimos delante, la respuesta, porque es una distancia, va a ser la positiva. Profe, ¿Y en qué caso podría ser negativo? Cuando hay distancias, no. Pero si yo solamente les estuviera diciendo que hay una ecuación cuadrática, usted me tiene que dar las dos soluciones. Una ecuación cuadrática es esto. Lo que estoy marcando ahora. ¿Ya? Eso es una ecuación cuadrática. B al cuadrado igual. O una incógnita al cuadrado igual a algo. Las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones siempre. Una que va a ser positiva y una que va a ser negativa. ¿Ya? O en su defecto, dependiendo de los ejercicios que sean por dentro, podrían dar los dos valores iguales. Pero siempre van a tener dos respuestas. Entonces, como en este caso estamos trabajando con ecuaciones ecuaciones cuadráticas para resolver el cateto, usted me tiene que dar las dos respuestas. Pero debe seleccionar cuál es la correcta para la distancia. Y eso siempre va a ser un valor positivo. ¿Ya? Chiquillos, necesito que me vayan dictando el ejercicio 8. ¿Cómo lo escribo? 17 al cuadrado. 17 al cuadrado. 17 al cuadrado. 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. ¿Por qué 15 al cuadrado? Más C al cuadrado. Porque los catetos son los que forman el ángulo de 90 grados. Perfecto. 15 al cuadrado más C al cuadrado. Eso va a ser igual a... 17 al cuadrado. 17 al cuadrado. Perfecto. 15 al cuadrado es... 225. C al cuadrado. Lo desconozco. Y 17 al cuadrado. Se me olvidó. 7 por 7, 49. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 189. ¿Cuánto? 289. Gracias, Reomar. De verdad que me olvidó. Pero bueno. Entonces tenemos que C al cuadrado va a ser igual a 289 menos 225. C al cuadrado va a ser igual a... 64. Gracias. Por lo tanto, tenemos dos posibles respuestas. ¿Cuáles serían esas dos posibles respuestas? 8 y menos 8. 8 y menos 8. Y respuesta para el problema. El 8 positivo. Bien, chiquillos. Creo que ya estamos captando el tema del teorema de Pitágoras. Si ustedes no lo conocían, ya lo conocen. Lo pueden utilizar en muchas cosas. Y qué pasa si ahora tenemos cosas como más de la vida cotidiana. Aquí tenemos una escalera que mide 65 decímetros. Mati, apaga el micrófono. Esta escalera que mide 65 decímetros. Decímetros es una distancia que está entre los centímetros y los metros. También se le puede decir que un decímetro tiene 10 centímetros. ¿Ya? 65 decímetros es la altura o la distancia que tiene la escalera. Y si la apoyamos a 25 decímetros de una pared, me preguntan cuánto mide H. Primero tienen que identificar cuáles son los catetos. H y 25. H y 25. 25 y H. Muy bien. Entonces, ya tenemos los catetos. Ya tenemos la hipotenusa. Y completamos nuestro teorema de Pitágoras. Sería H al cuadrado más 25 al cuadrado igual a 65 al cuadrado. H al cuadrado va a ser igual a 65 al cuadrado menos 25 al cuadrado. Lo cambié sin multiplicar, pero da lo mismo. H al cuadrado es igual a 65 al cuadrado. Si alguien lo tiene y me saca del paso, sería ideal. ¿625? No, creo que no. El del 65 al cuadrado es 4.225. Y el 25 al cuadrado es 625. Ahí sí. H al cuadrado entonces va a ser igual a... H al cuadrado es 3.600. 3.600. Gracias, Leomar. H va a ser igual a 60. O H va a ser igual a menos 60. Y como estamos hablando de una distancia, porque es una altura, son 60 centímetros. O sea, perdón, decímetros. La respuesta, 60 decímetros. Bien, chiquillos. Esto creo que ya quedó claro. Háganos ustedes el ejercicio 10 y les doy la respuesta en dos minutos. Usa su cuaderno, su lápiz, escríbalo. Y ustedes me dicen cuánto mide A. Los espero. Ah, voy a rellenar este rato de silencio. Sebastián, dígame. El tema de la asistencia. Lo vamos a corroborar al tiro, chiquillos. No me escriban en el chat eso porque lo estoy... Lo voy a revisar después. Terminando ustedes su ejercicio, yo les voy a dar aquí cuál es el resultado de... ¿Cuánto mide A? ¿Ya? El tema de la asistencia. Escriba en el chat presente. Y con eso estamos listos. Así que en cuanto tenga un tiempito, escriba presente en el chat. Lo envía y esa va a ser su asistencia. Yo acá después lo traspaso a mi libro. ¿Qué? ¿Qué? Los que hayan terminado, escriban o envíen un abanito en su... En esas cosas. Leomar terminó. Ya entendió. Perdón, Lucas. Lucas terminó. Vamos, chiquillos. Javier Polido terminó. Hay un audio abierto. Matías, para ahora levanta la mano. No sé si para preguntar algo o para decir que terminó. No voy a la terminar, pero... Ah, ya. Bien. Vamos bien, vamos bien. Ya, chiquillos. Maximiliano también terminó. Ya van varios que están terminando, así que les voy a dar la respuesta aquí. O mejor, ¿cuánto les dio a ustedes? Doce. Doce, ¿qué? Pero es amigo, el medio de doce. Doce metros. Doce metros. Esa era la respuesta correcta, chiquillo, así que estamos súper bien. ¿Cómo se resolvía para los que quedaron ahí medios colgados? A al cuadrado más 9 al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. A al cuadrado más 81 va a ser igual a... 15 por 15 son 225. A al cuadrado es igual a 225 menos 81. A al cuadrado es igual a... 225 menos 81 son 144. A es igual a 12 o A es igual a menos 12. Y como esta es una respuesta de distancia, el 12 positivo era la respuesta correcta. ¿Todo clarito? ¿Todo bien? Sí, profe. Qué genial. Sí. Ya chicos, me va quedando todavía algo de tiempo, todavía no me elimina el zoom de la clase, por lo tanto vamos a hacer algo más. Yo les, o sea, les mencioné en la clase anterior que teníamos que trabajar lo que era un vector. Y muchos de ustedes vieron lo que es un vector en el plano cartesiano, en física. Estoy tratando de mover esto. Mira esto. Voy a borrar esto porque no era lo que yo quería. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector no es otra cosa más que una flecha. ¿Ya? Viendo así lo más simple posible, un vector es una flecha. Una flecha que puede comenzar en cualquier punto del plano. Y tiene un final. Para determinar esta flecha, siempre necesitamos saber cuál es el origen y cuál es el final. Un vector, entonces, tiene tres cosas que la definen. Primero, tiene una magnitud o módulo. Eso es la longitud. El módulo o la distancia desde aquí hasta la punta de la flecha. Eso es el módulo. La otra cosa que define el módulo es la dirección. La dirección tiene relación con el ángulo que se forma con respecto a un eje horizontal. Si yo tengo un eje horizontal, aquí se forma un ángulo. El ángulo que se forma aquí lo vamos a llamar dirección. Todo vector tiene módulo, tiene dirección. Y lo otro que tiene es el sentido. ¿Qué es el sentido? ¿Hacia dónde apunta la flecha? Porque ese módulo que está ahí es distinto al módulo que tiene la misma dirección, que voy a dibujar aquí en azul encima, tiene la misma dirección, tiene el mismo módulo, pero sentido contrario. ¿Se visualiza? ¿Se ve, chiquillos, que el azul quedó encima de la otra? Sí. Entonces, la punta de la flecha nos indica el sentido. Y hablamos de un sentido positivo y un sentido negativo. ¿Cuándo va a ser un sentido positivo? Cuando con respecto a ese eje horizontal, esté sobre la línea. Y sentido negativo cuando esté bajo la línea de forma horizontal. Pero acá, por ejemplo, ese mismo módulo que había cambiado yo aquí, voy a dibujar otro ahora con color verde. Aquí yo voy a dibujar, oh, la flecha que se mueve. Si yo dibujo este, tiene un módulo que es una distancia que la vamos a poder calcular. Tiene una dirección. Pero con respecto a qué ángulo, cuál es el ángulo, dónde pongo el ángulo. Debo fijarme o debo crear esa línea azul o horizonte en el origen de esa flecha. Yo debería hacer aquí una línea horizontal que pase por el origen de ese vector. Y ahí yo formaré el ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que se va a formar aquí. Ese sería un ángulo, la vamos a poner beta para que sea distinto. Entonces, esta también tiene una longitud o módulo. Tiene una dirección beta en este caso. Y tiene un sentido negativo porque quedó debajo de la línea roja. Debajo de la línea roja punteada. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, vamos a ver con más detalle cada una de las partes de un módulo. Pero por el momento necesito dos cosas de esto. Que ustedes entiendan cuándo el módulo, o sea, cómo calcular la longitud de un módulo que tiene mucha relación con el término de Pitágoras. Por eso se lo estábamos enseñando. Entonces, si yo tengo un plano cartesiano cualquiera. Vamos a dibujar un pequeño plano cartesiano. Yo puedo dibujar un módulo donde a mí se me plazca. O sea, perdón, un vector donde a mí se me ocurre. ¿Ya? Voy a dibujar un vector de color azul que empiece aquí y termine acá. ¿Cómo saber la longitud de ese vector? Podríamos calcular cuánto mide desde aquí. ¿Qué distancia hay en este espacio? ¿Y qué distancia hay acá? Y estaríamos formando un triángulo rectángulo. ¿Qué distancia tenemos de forma horizontal? ¿Qué distancia tenemos aquí? No se amontonen de uno. ¿Cómo? ¿Qué distancia tenemos en la base de este triángulo rectángulo? Son dos unidades. Desde donde comienza hasta donde termina la flecha. Son dos cuadritos hacia la izquierda. Perdón, hacia la derecha. Y desde donde comienza la flecha hasta donde termina la flecha de forma vertical. Tenemos tres cuadritos. Por lo tanto serían tres unidades. Entonces, teniendo los dos catetos de este triángulo rectángulo, yo puedo calcular el módulo, que es una distancia. ¿Y cómo? Usando el teorema Pitágoras. M o módulo va a ser igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Módulo al cuadrado. No se nos olvide del cuadrado. Sería 4 más 9. El módulo va a ser 13. Y aquí, como 13 no es exacto, lo vamos a dejar como raíz cuadrada. Sería la raíz de 13. Aquí alguien, no sé si me está preguntando algo. Raíz de 13. Muy bien, León. La distancia, entonces, o el módulo de este vector, es raíz de 13. Recuerde que también podría ser valor negativo. Módulo raíz de menos, o sea, menos raíz de 13. Pero la que nos sirve es la distancia positiva. Entonces, chiquillos, ya tenemos como calcular el módulo. Pero hay muchos módulos. Díganme, León. Si el vector estuviera del lado izquierdo, entonces, ¿el módulo sería negativo? No. Sigue siendo una distancia. Sigue siendo positiva. ¿Por qué del lado izquierdo van los números negativos en el origen cuando se hace la cruz? A ver, tú dices acá. Una cosa así. Perdón. Qué feo, pero me va quedando un minuto nomás. Si yo tomo esta flecha, esa flecha, la distancia que hay aquí también son dos unidades y la distancia que hay acá también son tres unidades, independiente de que están en el lado izquierdo del plano cartesiano. Bueno, ya también estamos hablando de distancias. Como son distancias, quedan en positivo. Y como se me está acabando el tiempo, no voy a alcanzar a decirles qué es o cómo tenemos que terminar esto. Quedémonos con la idea general del teorema de Pitágoras, cómo calcular distancia. Y que el módulo lo podemos calcular o determinar si tenemos las distancias del movimiento. Lo que pasa es que hay muchos vectores iguales. Este vector, si yo lo copio acá atrás, lo puedo escribir acá. Acá tiene las mismas distancias, tiene el mismo sentido y tiene la misma dirección. Entonces, también va a tener el mismo módulo, van a tener las mismas cosas. Son vectores iguales. Nosotros necesitamos trasladar el vector azul, o el vector rojo en este caso, al origen. Y ese vector nos va a dar muchos datos interesantes e importantes para trabajar. Eso aparece en su guía de trabajo. No me acuerdo si la subí o no. Yo voy a revisar.